hola qué tal soy santiago botas en sisters oregon la sede mundial de bird guard bird guard es una una empresa que produce espantapájaros electrónicos grupo botix es representante exclusivo para la república argentina y estos productos funcionan emitiendo sonidos de aves rapaces y llamados de auxilio de diferentes especies de aves es por eso que de acuerdo al ave que uno quiera repeler o erradicar hay que ir variando esos sonidos esto hace que para cada región del mundo haya que desarrollar diferentes sonidos y en eso es que grupo botix y su división sin aves colabora con bird guard consiguiendo las grabaciones y haciendo las grabaciones de pedido de auxilio de las aves y de el canto de los rapaces que son los depredadores naturales de las distintas especies todo esto se hace sin provocar ningún tipo de sufrimiento a las aves y de la misma manera que los espantapájaros electrónicos ahuyentan a las aves pero sin dañarlas ha sido todo desde acá desde sisters oregon eeuu desde la sede mundial de bird guard soy santiago botas de grupo botix y y a a 2 2 y 2 2 2 2 2 1 2